En esta ocasión vamos a reciclar una lata de pintura de esta que son así, rectaculares. Y bien mis queridos strip tubers, lo primero que vamos a hacer es lavar por completo nuestra lata de pintura y después que la hemos lavado lo que vamos a hacer es lijarla tanto por dentro como por fuera y lo mejor que sea con una lija gruesa. Bien, luego que han lijado, si su envase no tiene esto que tiene este que usted ve que se hunde, no hay ningún problema, pero como éste lo tiene, luego cuando yo le vaya a dar carta pesta se va a despegar, para que no pase esto lo que yo voy a hacer es ponerle un fondo. Lo he cortado utilizando este mismo envase y simplemente lo que yo voy a hacer es pegar este fondo con silicona caliente porque así me asegura más que esto se quede bien sujeto, así es que le voy a poner silicona caliente en el fondo y luego voy a colocar este fondo de cartón que he hecho. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle carta pesta a esto y por dentro yo le voy a dar carta pesta fácil que consiste en ponerle primero pegamento puro y luego le ponemos servilleta y por encima le ponemos engrudo casero, esto es para que la servilleta se arrugue y así no tengamos que preocuparnos de que nuestra carta pesta se levante o no, entonces vamos a ponerle pegamento a nuestra canasta o lo que sea y luego le vamos a poner la servilleta. Bien, a esto una vez que se ha secado no antes, tiene que ser cuando se ha secado porque antes de que le des carta pesta está muy flexible, incluso con la carta pesta este plástico es muy flexible, lo que vamos a hacer es ponerlo así, o sea, vamos a voltear nuestra pieza, ponemos así boca abajo, vamos a marcar con un rotulador todo este borde, le vamos a dar un borde un poquito, o sea, vamos a utilizar un rotulador porque así que tenga la punta bastante ancha, porque así lo que va a hacer es marcarnos más o menos dos milímetros más hacia afuera, vamos a cortar esto, si quieren lo pueden cortar dos veces o si quieren lo pueden cortar una vez, ponerle pegamento puro a la pieza y pegar una encima de la otra y luego recortar estas dos piezas así con el cúter y vamos, y con esto lo que vamos a conseguir es que nuestra tapa sea un poquito más alta, después que ya tú tienes tu tapa así que tú compruebas que sí que está bien y que ya sea que se ha pegado el pegamento, lo que vamos a hacer con esto es hacerle un borde aquí para que haga tope cuando cerremos, para esto vamos a utilizar una tira de cartón, esta me sobró de un trabajo por eso ustedes ven que está así, yo la voy a dejar así, la vamos a poner aquí, esta tira de cartón mide aproximadamente centímetro y medio y lo que vamos a hacer es pegar esta tira en todo este borde dejando hacia adentro aproximadamente un centímetro y lo vamos a pegar con silicona caliente es importante que dejen ese centímetro hacia adentro para que luego pueda cerrar porque esto vamos cuando ustedes ponen esta tira se suele crecer en la pintura hace que esto crezca y luego no cierre así es que vamos a dejar ese centímetro o puede ser incluso hasta centímetro y medio a esta tapa le vamos a dar primero una capa de cartapesta normal esto es para corregir estos bordes y luego le vamos a dar una carta pesta así como esta rústica bueno si quieren sino si van a hacerle cualquier decoración que no tenga textura pues simplemente le dan una o dos capas de cartapesta normal yo le voy a dar sólo una capa porque este papel que yo estoy utilizando es muy duro y es muy resistente ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta tapa para decorar esta tapa yo voy a utilizar estas piezas que están hechas con porcelana fría voy a hacer una simulación de una rama entonces es simplemente las voy la voy a colocar voy a ponerle aquí pegamento puro y luego voy a colocar esta esta pieza luego a esta rama yo le voy a colocar hojas también hecha con porcelana fría y hojas de estas simplemente hay que poner la porcelana fría encima de la hoja y ya la tenemos entonces le voy a poner un poquito así una ramita pequeñita como que es la ramita que engancha la hoja le pongo pegamento a la hoja y luego la coloco bien y ahora lo que yo voy a hacer una vez que se han secado todas las hojas que le he puesto como ustedes ven he puesto hojas también por aquí delante he puesto hojas por aquí y también por aquí y lo que yo voy a hacer ahora es pintar esto con una pintura marrón y una vez que ya se ha secado la pintura marrón yo lo que voy a hacer ahora es darle pinceles secos de este tono que es un tono color salmón claro y una vez que esto se ha secado yo le he dado un marrón más oscuro a las hojas para que se vean más lo que yo estoy haciendo ahora es darle unos unos tonos unos pinceles secos de un tono color verde pradera había empezado con otro verde pero no me gustaba el tono que tenía así es que he cogido el verde pradera bien ahora lo que yo voy a hacer es que sin limpiar el pincel le voy a dar pinceles secos de un tono verde limón a todo esto para finalizar al tronco lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de un tono afgano mezclado con el mismo tono que utilice de base bien strip tubers hemos finalizado nuestro trabajo del día de hoy como ustedes ven con unas con una lata de pintura podemos hacer un trabajo muy bonito estoy utilizando esta lata de plástico pero si puede también una redonda la puedes reciclar y reutilizar para guardar tus cositas yo le estoy utilizando para guardar mis manualidades mis trabajos navideños los adornos navideños pero puedes guardar cualquier cosa en ella bueno nada mis strip tubers recuerden suscribirse si no lo han hecho regalarme un me gusta compartir el vídeo con al menos cinco personas y decirme qué te parece a ti estas 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 con las con nata de pintura no es de qué color la pintarías tú bueno estricto ver muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por acompañarme en este momentito reciban un abrazo grandote con apretón un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no olviden comentar